Quiero también decirles a todas y a todos, a cada uno de ustedes que están muy presentes, que este reconocimiento es para todos, es un reconocimiento por medio del cual nosotros estamos comprobando que en Tlaxcala se está haciendo una nueva historia, que en Tlaxcala estamos trabajando de una nueva manera y que aunque seamos en el Estado de México, cuando termine este gobierno vamos a ser uno de los mayores computadores de organizas de distintas por supuesto, por sí, por tanto, también motivos. Claro, son Tlaxcala, son Tlaxcala, son Cerencia del Maíz, pero ella es una verdadera compañera, que está creciendo fuertemente y ha sido supermercada más. Hoy tenemos a ella, no sé, es una mujer que empezó a formar a sus papeles y hoy tiene una empresa de acarte y está trabajando, que le da un valor agregado a su pueblo. Gracias a todos, gracias a todos. Felicidades. Gracias. Felicidades. 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 Gracias. 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 Vamos a recibir las palabras de don David Muñoz Hernández, nuestro productor ganador. Muy buenas tardes, saludos, respeto y aprecio a las autoridades que nos acompañan, a los doctores, integrantes del emprendimiento y en especial a nuestra gobernadora Lorena Cuellar-Cineros. Gracias. 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 Gracias por ese gran camino de hermanos, familias, amigos, y las dependencias federales, dependencias estatales. Gracias por estar presente en nuestro seno familiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Venimos a las autoridades. Quienes nos conocen saben bien que no es fácil. Ya hemos tenido un momento. Gracias. 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 Adelante, con un beso a todos los compañeros que se dedican a los productos ácidos que tienen sus patitas que hagan una transformación de producto para que pueda mejorar su economía. licenciada mi gobernadora Lorena Cuella gracias por el apoyo al igual que la Secretaría hoy en día para poder avanzar que nuestras paletas ya sean con la marca y un señal para que un libro pueda apreciar mejor muchas gracias por ese apoyo y muchas gracias felicidades por ese empuje que trabaja usted los siete días de la semana para poder mejorar la escala y la escala va a ser grande porque usted la está dirigiendo en estos momentos y nosotros vamos atrás de usted, muchas gracias y como dice usted en sus palabras y en sus mensajes están ustedes en una nueva historia y aquí está la historia que se refleja a mis compañeros de movimientos de los compañeros que se dedican a la agricultura y a la transformación de los derivados de la materia clima felicidades porque esta es una fiesta para ustedes y una fiesta para todos nosotros y otras patecas muchas gracias muchas gracias muchas felicidades gracias a todos gracias a todos gracias a todos